...y para todos ustedes, después de cantar, saludaré a Mimi. Primero voy a cantar para ustedes. ¿Qué cantamos? Guadalajara en un llano, México en una laguna. Diga usted públicamente quién es el galán de la vida. El amor de mi vida es el señor Benito Casto, no, no. El señor Paco Estales. Eres tú, Paco de mi vida. Paco de mi amor, ya sabes que solamente tú. Nadie me pasa mejor gasto que tú. Nadie me compra mejores regalos que tú. ¡Piso! ¿Y nada más es por eso? No, de mí, nadie tiene sus ojitos tan azules.